Buenas tardes, mi nombre es Ander Rafael Mesa Castillo, estudiante de la Fundación Aria Andina. Estoy estudiando en la especialización en educación y el seminario es de aprendizaje y docencia. El día de hoy vamos a responder a la pregunta del seminario, que es cinco nuevas formas de enseñar y que respondan a cinco nuevas formas de aprender. Entonces, donde yo trabajo, en la institución donde yo trabajo, utilizamos o hemos implementado diferentes formas de enseñar. Tenemos la primera que es la educación basada en la música. Esto implica el uso de la música, la cultura, el arte, como forma de crear filosofías de enseñanzas. Además, permite crear espacios cómodos y modernos para los estudiantes. Por ejemplo, en la asignatura que yo dicto de inglés, la música es realmente importante para que los estudiantes puedan adquirir un nuevo vocabulario. Entonces, se le coloca música donde el cantante es muy lento, donde ellos puedan captar palabras claves que se le colocan en un vocabulario previo. Tenemos el segundo, que es aprendizado basado en proyectos que lo utilizamos normalmente en escena. En esto, los aprendices deben participar en desafíos reales para aprender, asociando así conocimiento en su entorno personal y social. ¿Qué hacemos? Se le crean unos tipos de problemas que le pueden suceder dentro de su entorno laboral y con base a esos problemas ellos tienen que solucionar ese inconveniente. Son aprendizaje basado en proyectos. Seguimos a la tercera estrategia, que son las lecciones de investigación guiadas, orientadas al proceso. Aquí nos dice que el conocimiento se crea mediante las expectativas de vida real de los estudiantes. Nosotros los docentes debemos hacer preguntas que guíen a los estudiantes en su búsqueda del conocimiento propio de cada uno. El cuarto es la pedagogía de la realidad. En esto, nosotros los docentes comprendemos la realidad de los estudiantes y lo usamos en su educación. Es decir, se debe generar un intercambio de experiencias entre ambos y no una transmisión unidireccional, sino bidireccional. Estudiante, docente, 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 estudiante. Lo que llamamos un aprendizaje significativo. Y por último tenemos el aula invertida. O bien conocido en sus palabras en inglés es flip brusselo. En este enfoque se usa el tiempo dentro del aula para comprender lo aprendido fuera de ésta y potenciar la adquisición de nuevos conocimientos. El aprendiz llega con un conocimiento empírico y nosotros lo potenciamos por medio de nuevas técnicas y habilidades que él debe adquirir dentro de su proceso. Bueno, querido docente, este es todo mi video. Espero que les haya gustado las cinco formas de enseñar que nosotros utilizamos en el SENA y en la institución donde yo doy inglés. La principal, como ya les comenté, es la educación basada en música. Los estudiantes de primaria les gusta mucho la música, la música en inglés principalmente. Ya en las lecciones donde uno da que es el verbo to be, que es el presente simple, pasado simple, ya eso pasó de moda. Ya eso pasó de moda. Sí lo doy, pero solamente como una base gramatical. Y en el SENA, actualmente estudiando la estrategia, el enfoque basado en proyectos. Señor, espero que les guste. Muchas gracias.